Un saludo a mi papá Yo quiero mucho a mi papá Yo quiero que él siempre esté conmigo y me ame En este Día del Padre le doy un saludo a mi abuelo y a mi madre Que fueron para mí los mejores padres Gracias por todo el cariño que me has dado Te doy el mejor día, que lo disfrutes y te amo mucho papá Feliz Día papá, te quiero mucho por todo lo que me has dado Muchas gracias Hola papá, feliz Día del Padre Feliz Día papá, te quiero mucho, gracias por todo Feliz Día papá, te quiero mucho, gracias por todo Feliz Día papá, te amo mucho Feliz Día del Papá Feliz Día papá, gracias por habernos conmigo Te quiero desear un feliz día, que la pases muy bien Y que sea como el mejor día de tu vida Feliz Día papá, quería decir que te amo mucho Y gracias por todo lo que me has dado, nunca me ha faltado nada en toda la vida Y eres el mejor papá que pude haber tenido en mi vida Te amo mucho eso Hola, muy buenas tardes Quiero desearle un muy buen día a todos los papás de nuestra escuela Que lo disfruten junto a sus hijos, que los quieren mucho Que les van a dar una muestra de cariño Un día más de cariño especial Así que disfrútenlo Un cordial saludo de toda la comunidad verterina para ustedes los papás